Aquí saben que seguimos festejando los mejores momentos del hormiguero, pero desafortunadamente, muchas gracias, no todo nos salió bien. También las regamos, también las regamos, y por eso vamos a festejar las mejores metidas de pata o los mejores fracasos totales. En primer inciso tenemos las pastillas de mentas de Rommel Pacheco con Mau Nieto. ¡Míjole! Una pena, una pena. ¡Míjole! Luego, la camioneta sobre vasos con María Conchita Alonso, que casi nos mata, María Conchita Alonso. Y por último, la bazooka de aire comprimido, que nunca lo vimos, y fue con Big Man. Una disculpa por esto que vas a ver, Pati. Ahí tuvo que haber habido una explosión que nunca se vio. ¡Nunca se vio! No salió absolutamente nada. ¡Ay, no! Más de 3.500 pastillitas teníamos pegadas. Oye, el gasto. ¿Gasto? El gasto. Y litros de refrescos, ni te digo. ¡No! ¿Y luego este? Ahí unos caballitos de vidrio iban a soportar un carro, en teoría, más no en la práctica. ¿Y para qué vamos a volverlo a poner si no funcionó? Y ve a María Conchita Alonso enojada. Y ahí tenían que salir bolas de timpong que iban a perforar las raquetas, que tampoco sucedió, muchachos. ¡Fracaso total! ¡Fracaso total! Momentos penosos del hormiguero. Pues sí. ¿Sabes? Creo que el de Mau Nieto fue el peor. ¿El de...? Sí, no, pues imagínate. El del documento. El gastazo. El gastazo. Y luego se viste con aquel traje. Con Rommel Pacheco. No, no, no. Él tiene razón. De plano. Ustedes díganos cuál es su favorito a través del hashtag hormiguero al 100, pero yo también voto por el de Mau Nieto. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!